Capítulo 4 Minutos después, Harvey me informó que tenía clases. Tomó su bulto y salió de la habitación tras emitir una rápida despedida, que no me dio tiempo a contestar. Se me había quitado el deseo de ponerme a organizar mis cosas, por lo que decidí quedarme echado sobre la cama, donde permanecí por un largo tiempo. Cuando fueron casi las 11, tomé mi bulto y me fui por la misma ruta de antes, hasta la clase de cálculo. Para entonces ya estaba enterado de la cantidad de matemáticas que los estudiantes de ingeniería debían tomar. En la preparatoria había podido cursar precálculo, economizándome con ello tres créditos universitarios, pero de seguro eso no bastaría para hacerles frente a las nuevas matemáticas universitarias. En la preparatoria había sacado buenas calificaciones, sin tener siquiera que cargar con libretas de apuntes o tener que amanecerme estudiando, pero sospechaba que la universidad requería de un nuevo set de costumbres. En este asunto estaba de acuerdo con mi padre. Quien daba la clase era la profesora Efron, una mujer joven de vestimentas casuales y que hablaba con un leve acento ruso. Al llegar al salón descubrí que la pizarra contenía decenas de ecuaciones que confirmaron mis sospechas. Volví a ignorar a todos los presentes y busqué un asiento alejado. El repaso de la profesora Efron fue totalmente distinto al de la profesora Ward. La profesora comenzó a intentar refrescarnos la memoria con el círculo unitario, con las ecuaciones de límite y el condenado infinito. Cuando acabó la clase estuve convencido de que mi trayectoria en matemáticas iría por una pendiente de menos un medio que tendía a fracaso. Mi próxima clase fue de una a dos de la tarde. Era una lectiva y yo me había decidido por teoría de la música. Era un tema que dominaba, por lo que serían tres créditos fácilmente robados. La clase le impartía un nombre que hablaba tan monótono como cuatro redondas ligadas en una misma línea del pentagrama. Y eso era todo por hoy. Al otro día tendría inglés y tres largas horas de un laboratorio de química. Harvey no estaba en la habitación cuando llegué. No obstante, su lado del cuarto estaba distinto. En la pared del frente, sobre su escritorio y tapando una esquina de la ventana, había una pizarra blanca de tamaño mediano. Sobre su silla vacía, un saco de tela verde, seguramente para echar la ropa sucia. Y tres posters adornaban la pared de la derecha, allí donde yacía su cama, esta vez con un juego de sábanas violetas, con motivos de Toy Story. Uno de los posters tenía una imagen del padrino, con un mensaje que rezaba, voy a hacer una oferta que no podrás rechazar. El otro era totalmente negro, con un mensaje en blanco al centro, que leía que hacía Steve. El tercero era un duplicado de una pintura, con una muchacha que me miraba entre aburrida y triste. Negué para mis adentros y me dirigí hacia mis cajas, buscando algo de comer. Las latas de raviolis fríos que encontré no me parecieron precisamente apetecibles, así que miré de un lado a otro, decidiendo qué hacer a continuación. Pero de momento, sólo podía pensar en las coloridas sábanas de Toy Story. Mis pertenencias, apiñadas en las dos cajas de cartón, consistían de varias prendas de ropa, un viejo ukelele de seis cuerdas, gracias a mi madre, quien lo trajo sin que mi padre lo supiera, un tenedor afinador, un par de libros de autoayuda, una cuchilla multiuso, un juego de higiene personal, una vieja computadora portátil que había pertenecido a mi hermano, un sombrero de color verde chillón y extremadamente ridículo, que me gustaba usar cuando nadie me miraba, algo de comida enlatada, un par de efectos escolares que incluían, entre otros, lápices, sacapuntas y una grapadora de bolsillo, un reloj despertador de cuerda y otros bienes sin importancia, como un par de marcos con fotos de la familia que mi madre se había empeñado en que yo trajera. Comencé por poner la computadora y los efectos escolares sobre el manchado escritorio. La ropa la puse de cualquier modo en el desvencijado armario y el ukelele acabó debajo de la cama, junto al sombrero verde. La cuchilla fue a parar en mi pantalón, sirviendo de llavero para la llave de la habitación, y la copia que abría la puerta de salida. Los libros quedaron apiñados en el suelo, entre el escritorio y la cama, al lado de mi bulto. Las otras pertenencias las dejé en las cajas. No tenía la menor idea de dónde ponerlas. Satisfecho, me tiré en la cama y alcancé un libro delgado que prometía ayudarme a elevar la confianza personal. ¿Vas a almorzar? Abrí los ojos y me encontré con Harvey, de pie, junto a mí. Miré mi reloj de pulsera. Eran casi las cuatro de la tarde. ¿Cómo dices? Voy de camino a la cafetería, y como desde que llegué has estado durmiendo, supuse que no habías comido. No, no he comido. Me senté y me estrujé los ojos. Pues acompáñame, yo pago. Gracias, le dije, advirtiendo que se me hacían más fáciles las relaciones sociales si me encontraba medio dormido. Pero tengo comida enlatada. Oh, no, dijo sonriendo. Ya tendrás días de sobra para comer en esta pocilga. Vamos, ya dije que pago. Lo pensé por varios segundos, y no encontré con qué contrarrestar su argumento. Ni otra mejor opción que la comida italiana enlatada. De acuerdo, dije, poniéndome de pie. Salí de la habitación mientras Harvey rebuscaba algo en su bulto. Cuando lo vi salir por la puerta, comencé a andar por el pasillo. ¿A dónde vas? Me volteé y lo vi parado frente a nuestra puerta. Pues a la cafetería, ¿no? Estás tomando el camino más lejos. ¿Cómo así? Pregunté, acercándome un poco. Si sigues el pasillo, tendrás que caminar. Por una especie de L mayúscula. ¿Y? Que si sales por aquí. Dijo, señalando la puerta de salida. Solo tienes que cruzar el patio. Hasta la recepción en línea recta. Por la hipotenusa. Terminé. Exacto. Exacto. Vente. Dijo, haciéndome un ademán con la mano. Esta es la mejor ruta, a no ser que quieras perder peso. Harvey abrió la puerta. Bajamos las escaleras y nos dirigimos por el patio hasta la recepción. Buenas tardes. Le dijo al viejo que no parecía escucharlo. Cruzamos la puerta de atrás y seguimos el camino hasta la cafetería, que quedaba ubicada en el mismo edificio que la librería y el centro de ocio. Al llegar y descubrir que el lugar estaba abarrotado, volví a experimentar aquel abatimiento que sentía entre multitudes. El combo del día cuesta cuatro con cincuenta, ¿verdad? Dijo en la entrada. Ni idea. ¿Tienes tres dólares que me prestes? ¿Cómo? ¿Que si tienes tres dólares que me prestes? Eh... Comencé mirándome las manos. Pensé que tú pagarías. ¿Me las prestas? Dijo con cierta prisa. Metí una mano nerviosa en el bolsillo de atrás de mis vaqueros. Saqué mi billetera y le extendí los tres dólares. Bien, por aquí yo debo tener un dólar en pesetas. Dijo, rebuscando en su bolsillo con una mano, mientras recibía mi dinero con la otra. Harvey dio un rápido vistazo alrededor y se dirigió hasta una de las muchas mesas, donde una muchacha atractiva bebía un refresco y ojeaba una revista. Yo le seguí a cierta distancia. Cuando la chica advirtió su presencia, Harvey extendió la mano que contenía mis tres dólares y sus cuatro pesetas. Disculpa que te moleste. Comenzó con una voz baja y melosa. Estoy corto de cincuenta centavos para el combo del día. ¿Podrías ayudarme? Miré a todos lados, pero no encontré dónde meter la cara. Harvey estaba mendigando dinero y lo hacía sonriendo. La chica observó a Harvey, luego a mí. Déjame ver, dijo, rebuscando en su bolso de mano. A los varios segundos le entregó un dólar a Harvey. Por aquí debo tener tu vuelta, dijo este, dividiendo el menudo en sus manos. No te preocupes, quédatelo. Gracias, dijo con una sonrisa. Que pases una linda tarde. Igual, contestó la chica y volvió a su revista. Harvey metió el nuevo dólar en su bolsillo y se volteó para continuar su camino. A los pocos segundos ya se encontraba frente a otra mesa, donde un grupo de muchachos conversaban a sus anchas. Por sus apariencias, los cinco debían pertenecer al equipo de fútbol de la universidad. Amigos, perdonen que los interrumpa, dijo, mirándolos a todos y volviendo a extender su mano. Mi compañero y yo estamos a 50 centavos de cenar. ¿Sería posible una ayuda? El que estaba más cerca de mí cogió un menudo que tenía sobre su bandeja y se lo dio sin molestarse en contarlo. Toma, 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 dijo otro. Aquí tienes 50. Harvey recogió el dinero con un simple gracias y siguió su camino. Yo tuve que acelerar el paso para alcanzarlo. ¿Se... se puede saber qué haces? Dame un momento, dijo sin dejar de caminar. A ver, intento pagarte la comida. Y haciendo gala de una extraordinaria habilidad para ignorarme, Harvey repitió un proceso similar con un mínimo de siete personas más, incluido un señor mayor que sin duda era profesor. Solo un muchacho flaco le dijo que lo sentía, que no tenía dinero, pero un conserje aportó dos dólares y una muchacha le dio cinco sin querer cambio de vuelta. Cuando Harvey se sintió satisfecho o cansado de pedir dinero, volvió a demostrar que se acordaba de mí. Pide lo que quieras. Acabó señalando a la niña de comida. Después tomó una bandeja y se dirigió a la sección de emparedados. Yo tomé el camino opuesto y opté por el combo del día, que consistía en arroz blanco, habichuelas rosadas, muslo con cadera y un refresco de máquina. Ambos volvimos a coincidir en el área de pago. Cuando llegó nuestro turno, Harvey se adelantó. Buenas tardes. Le dijo a una señora mayor que llevaba delantal y una redesilla en el pelo. La señora le sonrió como toda respuesta, observando el contenido de la bandeja de Harvey, y comenzó a presionar botones en la caja registradora. Son cuatro dólares con veinte centavos. Harvey se fijó en un pequeño bordado al lado izquierdo del delantal de la señora. ¿Lucy? Sí. Contestó esta sonriendo. Lucy, tendrás que perdonarme, pero le prometí a mi amigo que le pagaría. Si eres tan amable, súmalo de él también. ¡Claro! Acto seguido, Lucy se fijó en mi bandeja y sumó los precios. ¡Ocho con setenta! ¡Bien! Dijo Harvey entregándole ocho dólares. Después dejó la bandeja sobre las tres líneas de tubos que había junto a la mesa para tal propósito, y comenzó a rebuscar en sus bolsillos. Aquí, dijo, entregándole una peseta. ¿Dónde habría puesto? Comenzó a murmurar para sí. Yo lo cubro, no te preocupes, dijo Lucy, metiendo una mano por algún lado de su delantal. Harvey desistió de buscar el resto y le regaló una amplia sonrisa. Lucy, muchísimas gracias. ¡Que tengas buen provecho! Harvey recogió su bandeja y salió hacia las mesas. No vuelvas a poner esa cara mientras trabajo, me dijo de camino. ¿Qué? Pones inseguros a mis clientes y afectas mi... digamos, negocio, por llamarlo de algún modo. Acabó con una sonrisa y un leve guiño. ¡Gracias!